El lema escogido por el Gobierno autonómico para este proyecto de ley es un presupuesto responsable. Dice el consejero de Hacienda que son unas cuentas apoyadas por el crecimiento económico de la región, que tiene una previsión del 2,6%. Para el próximo año las cuentas ascienden a 4.649 millones de euros, 120 más que el año pasado. La bajada de los impuestos es una de las partidas más importantes, entre ellas la rebaja del IRPF, que beneficiará a unos 300.000 contribuyentes. La rebaja del IRPF se va a realizar en todos los tramos de la tarifa autonómica. Se va a hacer de forma más acentuada en los tramos bajos y medios, y de forma menos acentuada en lo que podríamos denominar los tramos altos de la tarifa. El 79% de todo el presupuesto se invertirá en el estado del bienestar, anuncia de la cierva que aumenta la inversión en sanidad, servicios sociales y educación. Precisamente en este último servicio es el que más se va a ver incrementada su partida. Tres de cada diez euros de los que se destina el presupuesto van a ir a educación, y en concreto a la educación no universitaria se van a destinar 1.231 millones de euros. Contempla la gratuidad de la escolarización de los niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Señala de la cierva que los ejes de este proyecto de ley son la estabilidad presupuestaria, el crecimiento económico y la creación de empleo. Con este presupuesto que hoy les presentamos la región de Murcia va a superar los 600.000 empleos, con lo cual estaremos en condiciones de llegar en el año 2020 a los 620.000 empleos, que es el objetivo que el Gobierno con los agentes sociales se tiene marcado. Unas cuentas que han sido posibles gracias al apoyo de Ciudadanos. El consejero de Hacienda ha señalado que han sido unas negociaciones con buena predisposición por ambas partes. La próxima semana presentarán este proyecto de ley ante los demás grupos políticos en la Asamblea Regional y esperan tenerlos aprobados el 21 de diciembre.